La pregunta para Eliezer Adames, el pollito, la de atrás, David, organiza tranquilo, 2-0-5 por jugar, Alex la tiene, 8-9-7-4, ventaja de 15, Alex se colocó, la perdió, Catalina la lleva, el pollo adelante, lo urna y consigue la falta, y seca natural, Cesarita va, igual que tú, a tomar la informa, Invernaldez, no cometa falta, Invernaldez tiene raíces y otros servicios, 8-9-5-4-22-85, Invernaldez, Hotel Cambry, servicio eficiente, Perteranagua, Matancita, Hotel Cambry, y se tiene los recursos, Fernández Marcelina, votando, en la Plaza Aventura, segundo nivel. Va a donquear, Brian, la deja tranquila, la poncha, positivo, Nápoles y Miniani, pelota, para Pompeyo, con Molina, de lado del marco, y consigue la jugada cantada, va a cobrar, se lo informa Invernaldez. No cometa falta, Invernaldez tiene raíces y otros servicios, 8-0-9-5-8-4-22-85. Invernaldez tiene raíces, 10-0-9-5. Invernaldez tiene raíces y otros servicios, 5-0-5. Invernaldez tiene raíces y otros servicios, 7-0-5. Vamos a tener, por ejemplo, invernaldez tiene raíces y otros servicios, 5-0-5. David rápida con Braulio de espalda Se quedó corto El rebote lo tiene Molina Por la 1 Marquiel la arriba La recupera Es David Fastidiándole la vida a Marquiel Que trata de penetrar por la parte Y quien la va con el gancho De la hora del marco Canasto 91 81 Ventada de 10 Detrás El equipo de las 500 Detrás Las 500 versus Luperon Segundo choque Diputado José Luis Cosme Apoyando El baloncesto Apoyando El club 3 de marzo Cortesía del Hotel Cambre Servicio eficiente Continuamos Con el partido Quedando 1-8 por jugar Último cuarto 3 de marzo Versus Trinidad Haciendo malabares con la pelota Ambos partidos Ambos equipos no han podido ganar Alex se fue Paso Alex me sacó el aire Catalina Hasta abajo Con la tabla Reportando El canasto Cesarín Tabá Entra a la cuenta La agresiva Alex Reynoso Tiene la pelota David la maneja Arriba Brian El refuerzo Trinidad Se coló José Ángel 34 por jugar Alex la tiene Y se lo llevan Para su casa Información de Invernández No comenta Invernández Menos países Y otros servicios Hoy es por 904 22-85 96-83 28 por jugar Catalina Hasta abajo Positivo Bueno no Se queda con el rebote Brian Braulio Con Alex La popoita Falla Pompeyo Tiene el rebote La pierde Ya colgaron los guantes La pelota Faltando 11 Punto 0-0 Va Donquial Brian Burrosaire Donquio Brian Y Alex Reynoso Los dos jugadores Más destacados En este partido Y Pompeyo Colgado Ya 4-3-2 Largo El tiempo Finalista Y victoria Para Trinidad Victoria Ganando Lo primero que empezamos un poco mal Pero En este juego Ajustamos lo que nos faltaba Y ya Positivo Que se hicieron a todos los buqueros ¿Qué ha pasado un año En los primeros partidos En los primeros partidos En los primeros partidos En los primeros partidos Estuvamos moviendo Lo que no conocía Porque el primer día que ven No conocíamos ni nada Pero hoy Estuvamos criticando Y eso Y hablamos con los muchachos Lo conocimos bien A todos cada uno Y yo he citado Gracias 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 Gracias.